Quintana Roo forma parte de las cinco entidades federativas con presencia del flagelo de trata de personas en el país, según investigaciones internacionales, afirmó la investigadora social Celina Izquierdo, quien advirtió que el mal es un pulpo de muchísimos tentáculos. La Organización de las Naciones Unidas establece que son cinco las entidades de la República en las que el fenómeno, en las que el 90% del fenómeno se presenta y una de ellas es Cancún, digo perdón, Quintana Roo, el estado de Quintana Roo, entonces el fenómeno se da como destino de las personas de trata, como tránsito también y como origen también, en las tres modalidades. Lamentó que este delito no se persigue de oficio, es decir, tiene que ser la víctima quien denuncie, presente las pruebas y sostenga su dicho, lo cual hace prácticamente imposible que se pueda llegar a una comprobación. Explicó que regularmente las víctimas de este grave delito pierden todo contacto con sus redes sociales, carecen de documentos, tienen una autoestima muy baja, conocen poco de sus derechos y no tienen libertad, es decir, prácticamente viven en la esclavitud. Siendo México un país en el que el problema es grave, solamente hay 22 procesos en toda la República y dos consignados por este delito. Con ello podemos concluir que la cifra negra es inmensa. Arbitó que todo Quintana Roo está en riesgo, pues no forzosamente se tiene que cometer el flagelo en los municipios turísticos, también puede ser en los rurales, en donde podrían cooptar a las próximas víctimas. Ante esta situación, del 25 de mayo y hasta finales de octubre, agrupaciones como el SIAM, que preside Lidia Cacho, pondrán en marcha el programa No Estoy en Venta. Con imágenes de Víctor Álvarez para Notivisión, Patricia Vázquez.